Miren, ¿saben lo que compré para celebrar todos juntos? ¿Esto se llama penotón? ¿Esto se llama penotón? ¿Cómo se llama? ¡Panetón! ¡Ah, panetón! ¡Huele rico! Y yo quiero penotón ¡Dije penotón! ¡No! No dije otra cosa Ustedes escuchan lo que quieren Mira, el que pan piensa hambre tiene ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Dije bien! ¡Bien!